Música ICTIC se creó a mediados de 2014 con el claro objetivo de prestar servicios que ayuden a digitalizar las empresas y a cubrir las necesidades de la industria 4.0. Para ello hemos desarrollado una plataforma ICT en formato cloud computing llamado Zeus que es capaz de monitorizar y automatizar cualquier tipo de tarea en tiempo real. Tareas de elementos como pueden ser máquinas, sistemas productivos o paneles solares. También disponimos de un potente módulo analítico que es capaz de predecir cualquier tipo de incidencia a futuro. La plataforma de fácil uso es accesible universalmente los 365 días del año y no requiere ningún tipo de conocimiento técnico por parte del cliente ya que es un servicio totalmente gestionado. Actualmente contamos con elementos monitorizados en más de 10 países. Zeus es una plataforma multisector. Estamos trabajando para todo tipo de sectores como pueden ser servicios, energéticos, industrial o ayuntamientos. En Smart Cities estamos trabajando con algún ayuntamiento dando soluciones innovadoras para gestión de luminarias y wifi. En el sector industrial estamos trabajando con empresas de automoción o empresas de creación de piezas o valvulería donde estamos sacando estadísticas de todo su proceso productivo y las incidencias que pueden tener en las máquinas. En el sector de energía estamos trabajando con una empresa internacional con la cual estamos gestionando un parque solar y una empresa de biomasa. En el parque solar estamos gestionando total y directamente desde que lo pongo Putin. Y además tenemos una serie de capacidades que nos permiten gestionar en cualquier parte del mundo cualquier tipo de electrodoméstico. Principalmente la información en tiempo real y el poder actuar automáticamente y sin interrupción humana para resolver cualquier tipo de incidencia. Como ejemplo estamos trabajando para una empresa industrial en la que estamos monitoreando tanto las máquinas como su sistema productivo y estamos evaluando los posibles fallos que pueda haber a futuro para poder realizar una tarea de mantenimiento. También estamos evaluando la calidad de la pieza y con los datos provenientes de la máquina y de la pieza el evaluar la posible modificación de esos parámetros para que la pieza sea más correcta y tener menor cantidad de rechazo. En otras empresas como Generación de Energía estamos monitorizando y controlando los paneles solares y estamos viendo la cantidad de energía que se va a producir al día siguiente. Eso es una combinación tanto de los elementos que están produciendo como de los datos externos que nos vienen de datos meteorológicos. Y también tenemos un proceso de Machine Learning el cual detecta cuál sería la mejor posición del panel tanto para generar energía como para no tener incidencias por destrozo o por viento. Uno de nuestros principales valores es nuestra tecnología. Nuestro servicio está diseñado en Cloud Computing pero también implantamos un nodo en casa del cliente con el fin de garantizar la total disponibilidad del servicio ante fallos de comunicaciones. Nuestro servicio en Cloud Computing está compuesto de una serie de métodos y tecnologías que nos permiten en tiempo real monitorizar, automatizar tareas y resolver incidencias en casa del cliente. También disponemos de un módulo de inteligencia artificial que nos permite detectar posibles anomalías tanto en las máquinas como en el proceso productivo con el objetivo de poder mejorar las piezas. Disponemos también de una plataforma en la cual podemos recoger datos externos que puedan dar más valor al cliente como pueden ser datos meteorológicos, datos de valores económicos o energéticos. Las últimas mediciones nos están diciendo que estamos actuando vía satélite un elemento remoto en menos de un segundo.